Muchas gracias, muchas gracias a vos por el llamado y le pisteción, ¿no es cierto? Bueno, demos una vuelta. Está agradecido, quedó agradecido. Sí, sí, siempre, hay que ser agradecido. En la vida, sí. Bien, sí, sí. Qué momento, ¿no? Qué momento. Es un momento realmente interesante. Me parece que lo que no estamos atendiendo es justamente, hay una porción de la sociedad que se va a incorporar ahora a las elecciones, es decir, hay una franja de la sociedad nueva que va a votar el voto Centennial, ¿no es cierto? Tenemos que tener en cuenta quiénes van a votar el año que viene, que son personas que se guían básicamente por TikTok, ¿no es cierto? Es decir, en este momento no nos están mirando a nosotros, están mirando TikTok. Y se engancha con videos como, por ejemplo, el caramelo de chocolate, empapame así, como un pionono de vitrina, enróllame así, con azúcar en polvo, endulzame, y es que tú eres mi rey, que lindo eres tú, eres mi bebé, mi bebito fiu fiu.